¿Qué pasa? Aquí somos un grupo de gente que Dios está levantando con mucha sencillez y con mucho respeto delante de Dios para exaltar su nombre respetando siempre lo que Él está haciendo por cada uno de nosotros tratando de todos los días haciendo lo posible por caminar bien delante de Él porque todos aquí queremos un día llegar allá arriba del cielo queremos ganarnos una eternidad la Biblia dice ¿de qué le sirve al hombre ganarse ganarse todo el mundo si su vida se pierde? en esta vida nada más vivimos cuando mucho cien años y con Él es una eternidad mil millones y más millones de años yo cuando entendía esto yo dije cien años millones y más millones pues se me hacen muy poquitos y aquí se me hacen muchísimo valdrá la pena dárselos al Señor vivir con Él para poder vivir esos millones de años con Él yo lo miré eso cuando yo tenía 18 años yo llegué así al asunto de la iglesia y los jóvenes me decían ¿qué está haciendo ahí? vamos allá a los anjos a los anjos a los anjos a los anjos a emborracharnos a ponernos así o a drogarnos o las morras ya sabes así decían los chamacos ¿qué está haciendo ahí? ¿qué es para viejitos? un viejito ya no pueden ni caminar ya ni hacen nada ya ni pueden bailar ni pueden bueno sí pueden pero 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 ya supuestamente los jóvenes de esa manera lo tomaban pero no te entienden te metas ahí vamos a disfrutar la vida vamos a disfrutar la vida ya pero yo cuando probé esto yo dije esto no es para soltarlo esto es para tomarlo tomarlo abrazarlo para el resto de tu vida yo llevo 29 años con esto y no me arrepiento de un más mínimo de haber entregado mi juventud no me arrepiento oye pero no viviste allá no conoces ni siquiera conoces el bajío gracias a Dios que no lo conozco he pasado por ahí pero jamás me he metido no supe de qué se trajo gloria que bueno que no hubiera estado es más difícil después cuando cuando tú pruebas el mundo es más difícil caminar mal caminar en pecado es más complicado el mundo te dice que es más fácil pero es más complicado cuando te allá vas y te pones hasta la hasta la coronilla que llegas a tu casa como llegas sin un peso y en la mañana como amaneces no sabes para dónde sale el sol por aquí y para acabarla por ahí hasta sin zapatos te le ganas ya saliste que no te robaron ni todo de mi lado ya esté viva así le pasó a alguien que yo conozco pero eso es más bello más tranquilo a mí la escondió hace las cosas bien no tienes de qué preocuparte de que va a llegar la policía aquí afuera de que ve qué hiciste tranquilo si llega no tengo nada como cuando venimos que venimos a ladrar el perro allá afuera pero es más bello caminar con este Dios maravilloso es más bello y por muchos años el Señor a mí me encargó que le anunciara y le dijera primero a jóvenes que fue comenzar a trabajar con los adolescentes con los jóvenes y decirles que que podían entregar su vida a Dios y que les iba a ir mejor que los previnieran de no meterse en líos que después iba a ser más difícil que iban a llegar a ataduras a ellos y que iba a ser más difícil acercarse a Dios ¿por qué? porque ya ya ibas a tener más problemas ahí ataduras cosas arraigadas ya te iban a gustar cosas malas ya ibas a hacer cosas malas y ya ibas a decir Señor te amo pero ay pero también quiero aquello y si no lo conoces hermano no es mejor pero pero no hay problema ya lo conocimos ya lo conocieron ok conocieron lo malo están conociendo lo bueno tómense de lo bueno la palabra de Dios dice no es nada más venir aquí a la casa de Dios no es nada más venir a la iglesia venir sentarnos y pensar que porque venimos a la iglesia queremos que Dios nos arregle todo automáticamente ¿verdad? oh Señor ya llegué yo quiero que me arregles por completo yo no quiero yo no quiero hacer nada ¿verdad? hay personas que así así dicen yo no voy a hacer nada oye pero pero busca Dios no yo no busco nada yo nomás yo quiero llegar ahí que se me arregle el asunto oye pero pero de perdida dile Señor ayúdame no 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 oye ahora cinco minutos que ahora cinco minutos oye pero pero lee la palabra aunque sea un ratito no leo nada lo único que voy a leer son algunos chismecitos que me llegan por ahí que como me dan gustos la garganta me relampaguea cuando me llegan los chismes y quiero ir a a decírselos a alguien más a la Yelis por ejemplo que yo sé que le gustan a ella también y que es es mi compañera ¿verdad? ¿verdad? que a veces es así pero oye pero dile dile a la Yelis que Dios la ama y Dios no quiere que nosotros actuemos de esta manera sino que nos alejemos un poco de lo que es el mundo y nosotros nos metamos a esto de Dios porque ciertamente nosotros vivimos aquí en este mundo pero ya no somos en este mundo vivimos en la carne pero no militamos en la carne dice la patada no estamos ahí entonces lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros es de que nosotros vengamos a la casa del Señor y que hagamos algo que cambiemos la forma de hablar que cambiemos ciertas cosas que le creamos a Dios Dios nos habla nos dice hijo yo te amo yo quiero que hagas esto que cambies tu forma que decidas por el bien yo he puesto delante de ti el bien y el mal decide por el bien todavía te recomienda porque sabe sabe que si decides por lo malo te va a ir muy mal y al rato vas a llegar bien yo no soporto esta vida que me tocó con este con esta tú tienes la culpa siempre andamos buscando culpables la excusa perfecta que tú has tenido por mucho tiempo es tiempo es llegó el momento de que la quites ya es que yo no puedo caminar con Dios porque tengo a este y a esta aquí al lado mío ya termina con eso y no le estés echando la culpa a nadie eres tú tú vas a entrar solo el camino al cielo mira es bien estrecho no pasan de a dos no caben de a dos de uno solo de uno por uno oye pero aquí vengo con mi mujercita o mi o mi muchachón no 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 solos cada quien busquemos la manera entonces de no estarle echando la culpa a alguien porque sabes que hacemos muchos aquí o muchos ahí le dicen mira señor yo te cantara yo predicara de ti le dijera a la gente que tú vives pero desde que este o esta me hizo eso yo no lo voy a hacer porque él tiene la culpa y creen que es justificable porque aquí en la tierra pues se puede justificar no pues si ni modo le tiene la culpa ni modo ahí en el cielo no se va a aceptar esa esa excusa no se acepta la excusa oh no es que yo yo estaba bien sirviendo al señor lo puede decir Verónica yo estaba bien cantando al señor y yo me gozaba y cantaba y me sentía con alas ya pero desde que llegó este y me hizo esto desde ahí yo no quise caminar con Dios y creen que de esa manera van a llegar al cielo y decir señora permíteme señora aquí traigo mira aquí está mi excusa perfecta para que a este lo mandes al infierno y a mí me pongas en una mansión allá en el cielo no los va a poner porque con excusas no es como entramos entonces llegó el momento de que nosotros quitemos esa excusa perfecta oh no es que yo pudiera haber ido a la iglesia pero como mi mamá como mi papá no hicieron esto me dejaron no me criaron bien me hicieron un bueno para nada una buena para nada a veces a veces así decimos ya deja esas excusas y el señor quiere que tú te animes este día y digas cierto ya estuvo bueno y digas a ver ya todo el tiempo le he echado la culpa al baterista ya 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 me voy a calmar ya si cierto pero no vas a no vas a decirle como alguien que pidió perdón mira yo te vengo a pedir perdón pero acuérdate que tú eres el culpable que no se te olvide que eres el culpable me perdonas si pero tú eres el culpable ¿qué chiste es eso? entonces lo que tú vienes a acusarme y quieres sentirte ay ya 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 perdoné ya me perdonaron acepta tu parte mira el señor no puede hacer nada con nadie que no acepte algo si si tú si tú vas delante de Dios y le dices señor mira yo la verdad aquí yo no ocupo nada la que ocupa es ella ¿verdad? a veces a veces nosotros así somos no es que señor yo estoy bien pero mi pareja arréglala o llévatela o te la mando todavía dicen alguien y pensamos que con eso nosotros decimos no es que yo estoy bien mira oro leo la palabra mi lengua no está tan larga como la de ella o la de él ¿verdad? que a veces nosotros así y creemos que de esa manera nosotros vamos a alcanzar el reino y el señor lo que te habla a través de la escritura es de que él quiere que tú te arregles aquí venimos a la casa de Dios a aprender a aprender a equiparnos a tomar las armas para que tú las sepas usar allá afuera se imaginan que yo llegue aquí y les diga ¿saben qué hermanos? allá afuera todo el mundo anda balanceando aquí aquí están todas las armas estas agarren una y ustedes se van con su su arma bien no les voy a decir marcas ni tamaños porque el señor refrenda al diablo pero les voy a decir que ustedes agarren su arma y ustedes se van con ella ¿ok? pero si ustedes no saben usarla ¿cómo se hace esto? cuando llegue el otro y se te ponga enfrente te va a dejar como cerazo ahí porque no supiste agarraste el arma al revés y le quería dar y ¿cómo se hace esto? la volteaste y tiene como 20 seguros para que no y ¿cuál era? ¿y por dónde? ya 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 lo que Dios quiere es de que cuando vengamos aquí a la casa de Dios recibamos esas armas las aprendamos a usar pero allá afuera aquí nos ocupamos aquí todos están tranquilos aquí está la presencia del Espíritu Santo aquí está el Señor con nosotros aquí todos miren todos se ven bien bonitos bien sonrientes aleluya la verdad pero no los quiero ver enojados porque se enoja la mamá la noemí dice y aquí está tranquila aleluya pero de repente le hace algo la menada y sí pero tú hermana aleluya no no estaba ahorita la hija de tantante haciéndole así sí pero tú me haces enojar chamake y el problema es de ahí lo que se comienza a hablar no es el problema que se enoja si lo hemos hablado pero cuando ya uno se enoja se bloquea la mente el razonamiento no se conecta mira es que mira mamá es que la cosa fue así no que mamá ni que cosa fue así pero mamita que hermosa ni que nada quítate de aquí chamaco chamaca a ver si así somos ¿verdad? no estamos hablando nada que no hayamos visto el problema es cuando ya después las palabras ya se van y comenzamos con el coraje porque no entendemos razones es que tú ni hubieras nacido y yo para qué me casé contigo y yo yo si desde que te vi y seguramente andas por allá y también esto y desde aquel y te acuerdas hace 20 años te acuerdas hace 50 años me miraste y te miré y nos miramos y comenzamos ahí y comenzamos a decir maldiciones te hubieras muerto mejor ahí te acuerdas cuando estabas muriendo y que yo fui y te curé ahí te hubieras dejado muerta y muerto y comenzamos a decir muchas cosas y lo peor mejor ni fallas a la iglesia porque seguramente hasta el diablo traes ahí metido muchas muchas cosas malas palabras y el espíritu de dios se pone triste hermano cuando en un hogar se oye eso los ángeles no no quieren ver no quieren más más cuando hay golpes empieza a haber golpes ahí con las parejas los hijos los parientes hermanos el espíritu el espíritu de dios te pone triste porque el señor te pone triste también porque el ama tanto a sus hijos dice que el porque el le dio a su único hijo a morir por nosotros para que nosotros tuviéramos vida si el no hubiera hecho eso si el no hubiera hecho ese sacrificio de el mandar a su único hijo que fue Jesús bajar y morir por nosotros nosotros no tuviéramos esperanza estuviéramos programados para irnos al hoyo para vivir la eternidad en el infierno pero cuando el hizo el sacrificio y murió en la cruz alguien decía ¿por qué si eres tan poderoso según tu el hijo de dios ¿por qué no bajas de esa cruz? pero el le dijo si yo bajo ustedes ya no van a tener vida así que lo voy a continuar porque yo quiero que tengan vida ese es amor ese es el amor del cual estamos aquí hablando el amor del cual estamos aquí tratando el amor de nuestro Dios y no quiere que estemos listos estemos preparados porque ustedes tienen un enemigo acuérdense que aquí es una iglesia que no nos dedicamos a hablar del diablo nos dedicamos a hablar de Dios y de su espíritu de todo lo que él hizo pero si te tenemos que decir en ocasiones de que si tú no conoces a tu adversario te va a vencer si tú no sabes utilizar las armas que Dios te dio él te va a vencer la Biblia dice que tu lucha no es contra sangre y carne cuando surge un problema en el hogar y comienzas tú a hablar así como lo que dijimos ahorita ahorita es que esta mujer no no aprende es necia no es testaruda no aprende o al revés es que este es el necio testarudo no aprende no sirve y comienzan los pleitos la Biblia dice que tu lucha no es contra sangre y carne o sea no es contra tu pareja tú tienes un adversario espiritualmente que te quiere un adversario que está en contra de la unidad porque creen que hay tantos divorcios porque creen no van a salir es que porque también salen los espirituales salen así de que aleluya llegan llegan cuando son cuando son jóvenes aleluya santo santo muy espiritual si así es señor siento que el ojo me está llorando para allá aleluya aleluya si esa es para mí que me voltee a ver y está ahí y estamos inventando tonterías así y aleluya y ya al rato total que ya se hicieron novios o que sea y está ah pero acomodan la Biblia también porque dice ya 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 le lloró el ojo por otro lado ya esta vieja está fea pero me está llorando por aquel lado aleluya señor al parecer como está escrito la nube se movió hacia allá me voy hacia allá y a esta a esta y se va y van y se van y se buscan otra o otro y ahí están aleluya y luego llegan ahí siento que eres para mí y la otra que también anda ahí media mañocha pues yo siento mismo aleluya hagamos que esto camine en el nombre de Jehová por aquí 20 cosas y luego peor todavía ya casados ya se casaron oh señor pero ya a los meses de casados se levanta esta toda desgreñada ahí se pone un ojo se pone la peluca y se pone todo ay señor la sangre de Cristo esto fue lo claro o al revés también ahí va el hombre muy muy guapito con su corbacita y todo se casó y todo pero se levanta en la mañana pestoso ahí ronca como un altale allá en la romurosa ruidajo que hace y apestoso y greñero ahí y dices tú qué es esto esto es señor esta cosa me mandaste y decimos a veces así no yo no no hablando en general amén pero lo que el señor quiere es de que nosotros aprendamos que que no no teníamos que hacer esa esa parte decir oh señor ahora ya estás casado ya miraste que ya no está tan guapa o tan guapo ya no se pone tan tan bonita tan bonito ah pero llega pero llega por ahí una jezabel hija del demonio como dice la biblia y llega ah pero llega muy así tú ya sabes y luego el hombre y dice aleluya señor voy a salvar esa alma aunque la carne sea para mí el alma para ti y estamos estamos cruzando cosas correctas y estamos acomodándolas mal para nuestra compañía está bien pero ¿saben quién gana? nuestro adversario él sabe él sabe cómo trabajar para vencer en un hogar para vencer en una unidad familiar para vencerte a ti en lo que tú estás enfrentando la semana pasada hablamos que lo que tú enfrentas va a servir para tu promoción para que te vaya mejor pero el enemigo dice este yo lo voy a tumbar que no te llegue de extraño a ti que buscas de Dios que tú estés tratando de buscar y estés pidiendo yo me voy a esforzar aunque no sienta que se trata se trata de que sientas o no busca esto busca su verdad busca su palabra para si voy a ir a ancharme por allá unas pues está calvoso el día siento es que me relampague a la garganta después voy a la iglesia es que nomás van a estar y miran lo que ven sus ojos van a estar los hermanos nomás les hablo hermanos no voy a ir es que me salió un pendiente aquí en la playa ando orando por algunas almas que andan en viquí perdón ustedes andan ahí en pecado en pecado es que vine vine aquí a ver estoy orando por las almas porque estoy viendo como como trabaja el diablo aquí en el bajío en el bajío déjanos que trabaje le damos cosas para nuestra conveniencia pero Dios no quiere Dios está tratando de darte darte armas para que tú vengas para que te vaya bien en tu casa para que te vaya bien en tu trabajo para que sea recto esta iglesia siempre siempre les va a decir lo que Dios nos está llamando a rectitud ni modo aunque te incomode el que se incomoda es porque anda de mañón yo sé que tú no andas pero cuando alguien está en pecado anda tú sabes hermanos tengo dos en la iglesia señor te pido por las dos ay no por favor y y aquí en la iglesia se te va a decir no es correcto aquí no te vamos a decir está bien hermano usted al rato se arrepiente de todos en la iglesia es para los pecadores para el que quiere arrepentirse pero usted ya te arrepentiste sí pero de haber venido dices a veces porque quieres andar allá mirando gozándote haciendo cosas malas pero aquí el señor nos encargó que hablemos conforme está escrito la verdad hay iglesias que no le dicen la verdad porque se van no no voy a decir esto de esta persona porque no voy a hablar de adulterio porque se va a ir este y cuánto traen de dinero que no se vayan aquí no aquí se te va a hablar la verdad no sí para incomodarte pero no para exponerte ni para dañarte sino para que cambies te arrepientas y vayas al final llegues al cielo porque si no un día el señor me va a decir a mí a ver ven para acá a tu chamaco señor pero es que mira es que ellos querían que yo les hablara nomás así suavecito y querían no ven para acá porque no les hablaste la verdad él no puede decir así eso que no te acuerdas que yo te dije en mi palabra te mandé y te llevé a leer esta escritura para que tú les enseñaras y les dijeras porque no lo hiciste me va a decir señor es que yo no quise de serlo porque pensé que se iban a sentir mal y se iban a ir no ves que ellos al final se perdieron y están en una eternidad en el infierno porque yo te mandé a ti a hablar la verdad lo mismo que te encarga a ti de hacer las cosas rectas de que tú vayas y le hables a alguien más hay personas muy necesitadas al lado tuyo el enemigo si tú no te has dado cuenta por si acaso tú vives en un mundo de caramelo en una burbuja todo está bonito aquí además como está la cuenta ahí y cómo está la casa tengo todo lleno todo está bien y cómo está el marido pues allá quién sabe dónde pero todo está bien y cómo está la mujer no pues quién sabe quisiera estar solo mejor pero bueno aquí está nosotros hacemos cosas que no son correctas y Dios quiere que hagamos las cosas bien por eso Él nos encarga a que cada día no ayer ni mañana cada día nos humillemos delante de Dios y hagamos vamos a vamos a a cambiar una palabra el Señor me encarga tratar de hacer las cosas bien vamos a cambiarla por voy a hacer las cosas bien porque el que trata tú le dices a tu hijo mi hija o mi hijo vayas a bañar mamá voy a tratar y el chamaco se mete al baño ¿qué pasó? traté pero no no pude no pude ¿por qué? ay es que me siento tan a gusto así con la mugre con la porquería mi hijo vaya y lávese los dientes voy a ver si siento hoy no siento ganas ahí después voy no 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 tú le dices a usted váyase y bañese vaya y lávese los dientes no para ser dragón dragón lava los dientes se baña porque luego anda y que de lejos hay la patada como que la feja ¿qué? entonces vamos a cambiar esa palabra voy a tratar porque el que dice voy a tratar no lo hace hermano hermana viene puede venir a este aquí a cantar al señor voy a tratar voy a tratar ¿no bien? mi hija este ahí me haces la comida para el mediodía porque voy a llegar lampadeando de hambre pues voy a tratar y ya cuando llegó ¿qué pasó? los sartenes vacíos ahí y la mujer allá gozándose ustedes ya saben acostada ¿qué pasó? porque estás ahí acostada durmiendo no, no es que no es flojera es que es la paz del señor no te pude hacer comida porque me llegó una paz del cielo y pues yo fui y me recosté a sentir su paz pero tengo hambre pues a ver cómo le haces mi hijito pero yo estoy en la paz no, no, no no, no es así vamos a hacer vamos a cambiar esa palabra voy a hacer esto para Dios cuando Jesús vino a morir por nosotros nos dijo voy a tratar de dar mi vida por ellos pero ya cuando cuando lo golpearon lo pudo haber dicho decir no, no yo quería tratar pero no quiere mira hasta este me anda golpeando este me escupió él podía haber dicho va no, yo yo traté conste conste ¿a qué decimos? yo traté todo el mundo se dio cuenta que yo traté de dar mi vida por ustedes pero no quisieron ahora al infierno todos le tomo yo voy al cielo soy hijo de Dios pero él no hizo así él dijo yo voy a dar mi vida por ellos y lo hizo no trató entonces nosotros es bueno que cambiemos nuestra forma de hablar nosotros hemos estado hablando de que hablemos vida hablemos lo positivo hablemos lo bueno lo adecuado para nosotros pero también eso muchos de nosotros no nos damos cuenta que muchas bendiciones no pueden llegar a ti por tu forma de hablar la forma de hablar hay que cambiarla hay que renovarla hay que comenzar de nuevo nosotros traemos dichos desde mi abuelito por allá y de repente se nos salen ¿verdad? y a veces son maldiciones ah pero como se oye bonito y todo el mundo se ríe pensamos que es bueno pero no es así ay mira mira te pareces a tu abuelito seguramente te vas a morir igual que él jajajaja tú sabes lo que le estás implantando a tu hijo una maldición o un montón de cosas ahí tú sabrás cuando cuando te comiencen a salir vamos a leer un versículo eso nada más fue para introducir pero vamos a empezar no es cierto dice para que para que podamos llevar esta continuidad dice en segunda de corintios en el capítulo 10 en el versículo 3 dice pues aunque andamos en la carne no militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo llevar los pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo eso te va a salvar de muchos problemas está escrito que llega a nuestra mente tú estás en una situación igual como lo que estamos hablando ahorita tú estás en una situación de un pleito en el hogar vamos a ponerlo vas estás ahí en la sala sentado y la mujer te dijo varias cosas te puso una rastrada y te quedaste tú ahí llegan pensamientos a ti ¿qué pensamiento llega ahí? obviamente no te quedaste contento aquí danzando porque te puso una revolcada te quedaste enojado por esto ¿qué viene a tu mente ahí? para que puedas aplicar la palabra de 2 Corintios llega a tu mente y te dice porque los pensamientos malos no vienen de Dios jamás vayas a pensar que un pensamiento de maldad viene de Dios la Biblia dice que toda la vida y todo un perfecto desciende de lo alto pero tu adversario tu enemigo él te pone pensamiento mira ¿para qué lo estás comportando ahí? mira ¿a poco no te gusta la luz andala por un tubo esta vieja no te valora? no te valora ni te valora mira tú tanto que trabajas tú que te sacrificas no te valora mejor haz esto mejor haz aquello volvérala volvérala ven tú a saber miles de cosas que el enemigo viene a poner en tu mente porque él sabe que es por dónde va a llegar eso es real cualquiera que diga que esto no sucede que me lo explique yo lo quiero ver porque yo lo he visto durante mucho tiempo nosotros hemos trabajado hemos hecho actuaciones donde el enemigo se manifiesta y le da coraje contra nosotros cuando nosotros queremos hacer las cosas bien delante de Dios pero los pensamientos cierran ahí pero no te quedes ahí la Biblia dice tú puedes llevar cautivo a todos esos pensamientos el enemigo la escritura dice que está bajo la planta de los pies lo puedes vencer tú lo puedes vencer no dejes que esos pensamientos vengan a ti y te dañen y te hagan perderte aprende a vivir la vida que tú vives aquí es muy corta nadie llega casi nadie llega a los 100 años a los 90 llegamos cascabeleando batallando los viejitos la cosa vive el tiempo que tú puedas pero vívelo bien disfruta tu gente ¿cómo? con la presencia del Dios Altísimo es como vas a vivir bien en tu casa ve a tu casa llega el día de hoy y tú le dices ¿saben qué? a todos los miembros de la familia les digo que aquí se va a establecer el reino de Dios y su justicia y nadie más hará algo diferente la música que no es de Dios no va a entrar en esta casa las palabras que no son de Dios no van a entrar en esta casa los pleitos sabemos que no son de Dios no van a entrar en esta casa tú párate firme creyendo y haz eso no digas lo voy a intentar porque no funciona de esa manera muchos que lo están lo han intentado están allá en un problemón o pararon mal ¿qué pasó? lo intenté pero no pude no por supuesto la Biblia dice que todo todo que es todo ¿verdad? todo lo puedo en Cristo que me fortalece y todo hermano es es todo nunca le creas al enemigo cuando él viene a tu mente y te trata de explicar y decir no mira es que todo eso que dijo todo se puede pero nada más ahí en el rollo de la iglesia pero aquí aquí tú aquí tú no sirves aquí tú siempre vas a ser el mismo lengua larga el mismo malo el mismo mentiroso el mismo que va y peca el mismo que tiene más mujeres la misma que tiene otros hombres la misma que hace esto la misma que miente que hace chismes que levanta falsos tú vas a ser la misma aquí ahí en la iglesia eres muy santa te doy chanza pero aquí trata de mostrarte una realidad pero no es así tú vas a decir no soy malo de nacimiento pero sí por mayoría voto porque aquí me están dice y dice que soy malo no es así la palabra de Dios dice que Él te compró con tu sangre una sangre una sangre limpia limpia pura sin pecado con esa sangre nos compró para que nosotros podamos vencer donde quiera que nos paremos lo que el Señor quiere y pide de nosotros es de que nos esforcemos y seamos valientes para cuando vengan ese tipo de pensamientos a tu mente que otros pensamientos llegan cuando se pone peor la mujer ya que se siente mal porque está en un problema en un error en un pecado tan grande que siente que no puede salir está ahí sentada o parada y el enemigo llega llega alrededor y le dice nunca vas a salir de eso así anda alrededor quien te dijo que ibas a salir de eso nunca ha servido nunca vas a servir ves tus padres donde te dejaron jamás te vas a levantar eso dice el enemigo a tu oído a tu oído viene y te habla pero no te preocupes ya ves que tienes muchos años batallando con ese pecado que no puedes parar no puedes soportar y cada día te hundes y te hundes más mejor mátate mátate eso es lo mejor que puedes hacer para que les muestres a todos que tú eres muy valiente mejor mátate eso es lo que el enemigo está tratando y está haciendo con muchas personas eso es para que a ti como hijo de Dios te dé coraje y ya no estés nada más sentado en una iglesia sin hacer nada que te levantes y digas vamos a orar a interceder por la juventud a hacer algo por los matrimonios a hacer algo por los hogares porque el enemigo está llegando seriamente para tratar de destruirlos para tratar de matarlos seguido tú escuchas noticias de que un joven por allá se mató se sacó se dañó eso es no sabes cómo me da un coraje me da un coraje y digo ¿cómo es posible? ¿quién estaba alrededor de esta persona para que permitiera que el enemigo viniera así como como estamos haciendo esta actuación y viniera a su mente a su oído y dijera no es la solución no había nadie ¿dónde están los obreros? ¿dónde están los hijos de Dios que conocen esta palabra peleándose por tonterías y las almas perdiéndose ¿no te das cuenta que el enemigo está llevándose gente de tu familia o es que no se llevan bien y por eso se van a divorciar no no aceptes eso del enemigo tú estás casado ahí te quedas no pues es que es que yo siento como que a lo mejor Dios tiene a alguien más para mí no es así tú ya te casaste ahí te quedas para el resto de tu vida porque de esa manera vas a ir y parar en la eternidad porque Dios te dice que te quedas y camines con la mujer o con el hombre de tu juventud no ya es que se puso muy gordo se puso muy greñuda muy fea muy feo ya quiero otra quiero otro es mentira del diablo el mundo es lo que él está está presentando y matrimonios están quebrándose 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 y no nomás allá en el mundo en las iglesias matrimonios destruidos hijos hijos de hombres y mujeres cristianas en drogas en sexo en alcohol en ilusión en todo lo que el mundo te ofrece porque el enemigo viene y como tú no puedes llevar cautivo ese pensamiento a la obediencia de Cristo hicimos esa actuación y que hizo ella ella está es cierto no he podido salir de este pecado no lo puedo dejar no la puedo dejar ya no soporto esta vida ya no soporto más me siento muy mal me siento acabada me siento acabado ya no puedo soportar más ya no puedo ya no sirvo ya no y el enemigo está si así dale dale mi hija si estás entendiendo aleluya el diablo no dice así pero eso es real es la vida real la Biblia dice que tu lucha no es contra sangre y carne no es contra sangre y carne es para que no pelees con alguien que no corresponde pelear lo físico lo natural se pelea naturalmente lo espiritual se pelea espiritualmente necesitas armas espirituales para ganar las batallas que el enemigo viene a traer contra ti porque Satanás es un espíritu tú dices no pero pero ahí lo pintan como que tiene una cola colorada y unos cuernotes no 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 es así eso es una caricatura eso si tú supieras lo real lo asqueroso lo feo que es no nos importa como sea el pero no no a nosotros lo que nos interesa es como es nuestro Dios lo que el nos trae lo que el nos pide y a donde vamos a ir con el eso es lo que nos interesa solo cuídate usa las armas que Dios te dio para que tú puedas defenderte cuando venga otra vez un pensamiento en tu vida llega el pensamiento te dice mejor haz esto ya mejor dale ya nunca vas a ser bien nunca vas a ser nada vuelve cuando venga eso tú agarras esta palabra mira más fácil agarra si no sabes donde está escrito te lo voy a poner fácil dices tú una escritura donde me ayude a mí con los pensamientos pensar en lo de Dios ok con eso que tú nada más puedas hablar busca una escritura en un aparato electrónico y te va a llevar a explicar que te van a ayudar por lo menos que sirvan de algo que sirvan de algo bueno no para estar viendo puras cosas feas puras cosas malas porque sirven la tecnología Dios quiere que la usemos bien para todo lo bueno para escuchar la palabra de Dios para buscar escrituras de la palabra de Dios para que sea todo por ahí y la vas a encontrar y agarras esa palabra y tú dices por ejemplo que te va a llevar a la escritura que vimos ahorita porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas así que este pensamiento se tiene que ir cautivo a la obediencia de Cristo y que de tu boca salga lo bueno aunque tú estés enojado con tu esposa un ejemplo de tu boca tú dices ella es una sierva de Dios ya no le digas es que nunca va a aprender nunca se va a alivianar no háblale la vida dile ella va a estar muy bien ella es lo mejor es una mujer cartera es una mujer valiente gracias Señor por darme esta bella y hermosa mujer que tengo a mi lado que me ha ayudado de esa manera quiere que nosotros hablemos aunque sientamos lo que sientamos imagina que compromiso que compromiso iba a haber en la pareja hoy siento amargo al otro día te levantas de malas hoy siento que te tengo que te tengo que mandar a un moradero por allá al cárcel si fuera por el sentido un día sentimos una cosa un día andamos ay ay mamita que hermosa amaneciste hoy y otro día que no fue buen día mamita amaneciste yo pensé que ya y eres muerto mejor porque andamos en el dificultad dice dice en el libro de especios solo para terminar el libro de especios en el capítulo 6 Dios te presenta una preciosa armadura con la que tú puedes defender estamos hablando de las armas ahorita en corintios las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosos en Dios dice en el capítulo 6 en el versículo 11 dice vestidos de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo necesitas vestirte de la armadura de Dios para que puedas resistir contra esas que viene el diablo contra nosotros no lo puedes hacer aquellos que dicen yo no ocupo en la iglesia yo soy muy santo yo aquí me defiendo solo pobre pobre no sabe lo que se quiere necesitamos nosotros la vida dice no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre ¿verdad? está escrito de la palabra es tan bueno congregarse porque aquí el Señor trabaja directamente a tu corazón te habla algo así te ministra algo así a través de algo la palabra la abajo como tienes pero no dejes de venir y de esta manera tú te vistes de esta preciosa armadura para que cuando venga ese día malo tú puedas estar firme tú lees todo ese capítulo y te y te manda te manda al al 18 dice orando orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos él quiere que nosotros oremos cuando venga a mí me ha llegado y te dijo a ti que estoy de cabo que no es para nada llega llegó 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 y como gracias por su misericordia hemos aprendido un poco de esa parte está escrito nada más está escrito en su palabra que él me llamó para hacer su obra me dijo ve y anuncia este evangelio y haz discípulos en las naciones él me dijo que iba a estar conmigo todos los días hasta aquí del mundo él me dijo que yo soy una nación santa un pueblo adquirido por él ¿qué te pasa a ti que vienes a decirme que no soy nada y él me dice que yo soy como la niña de sus ojos lo que más cuida tú te puedes golpear una pierna pero golpeate la niña de tus ojos tú te las proteges lo mismo lo mismo hace Dios contigo él te protege como la niña de sus ojos no te sientas desprotegido no te sientas desamparado él está ahí contigo lo único que el Señor quiere de ti es de que aprendas que ores y que tomes entrevistas de esta armadura cuando vengan esas cosas que vienen a tu mente tú tienes las armas el enemigo el problema de él es que tú aprendas que tienes armas eso es lo que le preocupa que tú vayas no vayas a la iglesia ¿para qué vas? mira tan a gusto que está la caminita ándale ahí échate ese partido ándale están todos conectados al rato no va a haber nadie dale ahí mira no te dejan no te dejan es que es tan importante la plática aquí en el grupo y de que hablan de que Dios es bueno ¿no? ahí le mandé una foto de una y de uno y esto de aquello ¿cómo vas a vestirte de la armadura de Dios si no estás donde el Señor quiere que tú estés para él protegerte y enseñarte para cuando venga el día malo la palabra dice para que cuando venga el día malo resistan la Biblia dice resiste al diablo y huirá de los hombres solo resiste no te preocupes por llegar ven que ahorita vamos a ponerlo cuando con la pura palabra con la pura palabra cuando Jesús el mejor ejemplo está ahí Jesús se fue y ayunó 40 días fue tentado llegó el diablo ya sabes ya sé que tienes hambre chiquito ya sé que tienes hambre mira a ver convierte esas piedras en pan ya hemos visto esa historia ¿cómo lo respondía Jesús ante todo eso? está escrito que no solo de pan vivirá sino de toda palabra que viene del Padre del Cielo esa es la mejor forma de tu defensa que tú aprendas que con la palabra de Dios es como tú vas a vencer es como tú vas a ganar cuando vengan los problemas cuando venga el día malo ¿qué es el día malo? cuando hay guerra cuando hay problemas a tu alrededor cuando ya no soportas ahí la situación que estás viviendo ese ese es el día malo que Dios te habla en su palabra y que quiere que tú te revistas con su armadura para que lo puedas si no entonces Dios lo que quiere aquí es de que tú te animes a conectarte con Él a creer a su palabra y accionar porque no se trata nada más de creer que ya es muy bueno pero no es nada más quedarte en creer oye tú crees en la palabra de Dios si y tú piensas que ese que dijo que si tú crees que es muy espiritual abajo si crees la Biblia la Biblia dice que hasta el diablo cree no nada más cree tiembla con la palabra pero se trata de creer y accionar hacer las cosas que Dios te encarga no batalles con el mismo problema el diablo sabe qué cosas por dónde te duelen nosotros hablamos la semana pasada de que Goliat fue y habló 40 días las mismas palabras porque si le estaba funcionando él iba a seguir dándole y le podía haber dado más hasta que se levantó David y dijo bueno qué le pasa a este y le dijo no tú vienes contra nosotros así con la espada pero nosotros vamos a pelear contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos eso es lo que el Señor quiere de ti que tú aprendas lo que él te enseña para que tú acciones conforme la palabra de Dios que te vaya mejor no nada más cree sino que hagas algo yo creo que Dios está conmigo yo creo que él quiere que yo sea correcto que haga las cosas bien bueno pues ya no robes quiere que haga yo las cosas bien bueno pues ya no ya no seas mentiroso ya no andes con la lengua larga que ya no te ande llorando ahí en ojito ay es que es tan rico este ojo nomás lo veo nomás la veo ya no puedo Señor y luego agarramos excusas es que Dios me entiende soy carne no soy de palo ¿verdad? aquí decimos no vale ya ni se lo digas señor mira yo sé que tú me entiendes voy a robarme esto nomás tú sabes que lo ocupo señor es más voy a ir a llevar el diezmo al pastor tú sabes que yo necesito robarme nomás ay es poquito ay me va a quedar pelado aquel pero es poquito no pasa nada ayúdame señor y estamos ahí no hagas eso porque como Dios te va a poder respaldar haciendo algo malo Dios no te va a respaldar aprendamos a hacer las cosas bien de esta manera es como Dios te va a apoyar Dios va a estar contigo y te va a enseñar si se fijan el Señor le está hablando le está hablando conforme a la palabra pero tratando cosas de la vida real de las cosas que vivimos que batallamos allá afuera y que tú batalles y no venzas a la primera no te preocupes pero no no te quedes ahí tú vienes el próximo domingo y dices es que no pues pues no pude y batallé y lo pero pero si quiero ok tampoco es para que te dé licencia y decir no pues dijo que no había problema si no podía pues le puedo dar igual vas y y comes carne de todos los sabores no no tampoco haga eso cada día cada día fíjate te lo voy a poner más sencillo más simple olvídate del día de ayer alguien puede traer el día de ayer ahorita para acá lo pueden traer lo que pasó ayer pueden traer el pasado ahorita alguien lo puede traer nadie verdad nadie podemos traer el pasado alguien puede traerse el futuro ya ya vente el futuro que esté ahorita aquí verdad que tampoco que es lo que tienes ahorita entonces el presente pues vive tu presente y vívelo para Dios para que te complicas la vida diciendo no pues sabes como el diablo pelea contra ti con el pasado vamos a poner mera y que tú tú ya hiciste una decisión el día de hoy tú te limpiaste estás limpia estás santa está ya cualquiera de nosotros pero el día no va a llegar ay mira por favor no te acuerdas lo que hiciste ayer y antier y te comienza todo todo para atrás no te dice nada del mañana te puede decir nunca vas a cambiar pero no te lo puede traer a la mente porque no sabe que va a pasar mañana sencillo el pasado no puede venirse para acá jamás aunque el diablo te pueda hacer creer así pero no puede y que dice la palabra de eso del pasado dice que él agarra todos tus pecados y los pone en el fondo del mar y dice que jamás se va a acordar de ellos así que si alguien viene y dice oh señor mira él ayer hizo esto malo y el señor va a decir no sé de qué me hablas es que ay no te hagas señor mira si tú lo vistes como andaba ya con su ojo vidrioso y andaba ahí y el señor va a decir no sé de qué me hablas porque su pasado yo lo puse en el fondo del mar yo no me acuerdo no lo saques tú para que pero ahí vas tú de buzo ya agarrar el pasado y te lo ay sí ay es que me acuerdo y siento pero obviamente el enemigo tratando de destruirte de hacerte mal vive este día alguien me dijo por ahí que el presente es un regalo ¿verdad? por eso se llama así por eso se llama presente me gustó me gustó la 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 forma es un regalo el que tú vivas aquí es un regalo muchos no se pudieron no pudieron despertar mirar este este lindo día muchos no pudieron caminar muchos no pudieron ni ni mirar siquiera otros que murieron otros que otros que están en los hospitales no pueden ni respirar muchas muchas cosas tú tienes vida tú puedes caminar puedes respirar puedes cantar puedes hacer algo para Dios hazlo entonces no te esperes a mañana porque mañana no está aquí no dejes que el pasado te pare de hacer algo bueno para Dios porque el pasado no puede venir aquí este es el día la escritura dice este es el día que Dios hizo para que nos gocemos no para que vayas y te hagas hagas lo malo para que nos gocemos y nos alegremos en Él eso es lo que Señor usted dice disfruta tu presente disfruta tu tiempo y vive cada día cada día vive no te preocupes por lo que ha de venir oh pero acuérdate que te falta aquí te falta esto vive ese día ni siquiera sabes si vas a volver el otro ya no traigas el pasado el Señor ya ni se acuerda de él para que lo traes tú este es el día ya estás aquí en la casa de Dios disfruta su presencia recibe su palabra fortalece te agarra ante lo de Dios y ve y camina y camina bien delante de Dios verás que yo voy a estar ahí contigo voy a protegerte te voy a cuidar te voy a bendecir te voy a dar fuerzas para que venzas yo estaré a tu lado dice su palabra todos los días hasta el fin del mundo porque escuchas que el enemigo te dice que estás solo es lo primero que él dice estás solo estás rodeado de gente pero estás solo estás sola nadie te ama es mentira del diablo eso nadie te ama tus padres mira como te trataron te acuerdas aquel pasado el enemigo trata de traer ese pasado porque es la manera que él daña a la gente mira no vas a servir en el trabajo nunca has servido como papá como mamá nunca has podido hacer las cosas bien como esposo como esposa nunca has hecho las cosas bien permítas que el enemigo te dañe el enemigo no tiene la fuerza ni el poder para dañarte al menos que tú se lo des la fuerza y el poder viene de lo alto el padre es el espial el poder lo tiene nuestro dios no lo tiene el diablo el mundo allá afuera dice que el diablo es muy poderoso pero ¿qué le dijo? ¿dónde dice la palabra que él tiene poder? la vida dice que no tiene poder el poder lo tiene nuestro padre celestial él fue el que creó el cielo la tierra el mar y todo lo que hay nos creó a nosotros nos dio vida nos dio aliento de vida somos únicos únicos delante de dios nadie más hay como ustedes nadie más hay como tú nadie más hay como tú eres único y dios te ama así como tú como tú eres y dijo arregla esto vamos yo te quiero traer acá al cielo conmigo por eso te traje aquí para que escucharas este mensaje para que tú te arregles porque yo quiero yo quiero que estés conmigo yo quiero que vivas una eternidad conmigo porque yo aquí tengo familia tuya que quiero que vuelvas a ver y por eso te traje a escuchar la palabra porque quiero que tú también tengas una eternidad conmigo y que toda tu gente pueda también estar aquí tú hombre de hogar mujer de hogar pelea y lucha para que tu gente camine en la presencia de dios y al final estemos todos juntos allá arriba ahí nos vamos a conocer otra vez vas a conocer a tu gente a tu familia los que se fueron hasta adelante mujer bueno usted va a llegar a el cielo y va a llegar a la queja y ella ya está bien contenta allá arriba duele duele cuando alguien se nos va pero ella está gozándose allá arriba cuando se fueron nuestros padres nos dio muchísimo nos duele todavía nos acordamos de eso nos duele ellos están allá en el cielo ve tú y lucha todo lo que tú puedas para que tú también llegues allá trabaja pelea lucha busca de dios aunque te digan que están locos aunque te digan que eso es locura que no es bueno estar en una iglesia que te digan no importa pero aquí está la verdad aquí está la verdad aquí en esta en esta escritura hay tesoro para ti todo lo mejor la solución para todo lo que tú estás pasando es caer el Señor la tiene para ti y es grave no tenemos que pagar a una enfermedad un tumor gratis se arregla aquí está la palabra un problema grave en tu alma que no soportas con él si no lo arreglas fácil gratis no tienes que pagarle estás pensando en suicidarte y no soportas la vida Dios puede estar ahí a tu lado y mostrarte y enseñarte y darte vida para que tú no hagas eso y es gratis no ocupas ir a una terapia por meses y años allá con un médico probablemente sirva no queremos decir nada malo pero lo que Dios te ofrece es vida y vida en la verdad aprendamos a vivir entonces el tiempo que tenemos aquí es corto no te acomodes a este mundo porque el tiempo es corto no hagas tesoros en esta tierra es la palabra de tus tesoros en que tú estés trabajando estén ahí arriba porque para allá vamos no quiere decir que no bailes y trabajes a trabajar yo mismo lo hago van a decir a alguien que no nos conoce el pastor seguro está viviendo de lo que le dan ahí no mi hijito yo tengo que trabajar habrá quienes lo hagan pero aquí tenemos que trabajar pero nuestro tesoro está arriba en los cielos están los cielos allá donde donde quiere el Señor que nosotros pongamos nuestra mirada en los cielos amén amén póngase de ti en esta hora amén